Finalmente, el oficialismo logró dictamen sobre la ley bases en el Senado, con modificaciones especialmente en el impuesto a las ganancias para los trabajadores y en lo que se refiere a la minería, un tema que interesa a las provincias patagónicas y por supuesto también de la región Cuyo. Está el dictamen, se trataría, según el oficialismo, el 12 de junio, en una sesión que puede extenderse, luego pasa a diputados para su sanción definitiva. Sobre el tema, hablamos con la senadora nacional por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, quien fue elegida por Juntos por el Cambio, pero en el Senado integra el bloque Frente Pro. Defendió la sanción de esta ley en el contexto de una entrevista que queremos difundir porque la hicimos en el momento que Sebastián García Díaz presentaba un libro con referencias o con videos de Mauricio Macri y Patricia Bullrich apoyando el lanzamiento de este libro, pero por supuesto a lo mejor con mucho ruido ambiente, pero es importante el testimonio de una senadora clave en los votos que necesite el oficialismo. Lo vemos. Carmen Álvarez Rivero, justo en la presentación del libro de García Díaz, con la imagen de Macri atrás, etc., ¿hacia dónde va la ley bases que la ha defendido justamente el expresidente y tiene tantas ides y vueltas en el Senado? Y bueno, yo la estoy empujando para que salga. Yo creo que Argentina necesita esa regla mínima. Hay cierta ingenuidad, inexperiencia en quienes conducen desde los senadores son más nuevos que yo. Y eso, aprovechado por gente con mucho oficio, resulta un tironeo que realmente cuando uno ve los cambios... Parece capricho. Parece capricho, pero la ley saldría con cambios y volvería, digamos, a diputados. Estoy haciendo el imposilio para que salga como sea, pero sí nos han llegado dictamen con modificaciones. Sobre todo para el blanqueo. Sobre todo para el blanqueo. El blanqueo es el que más tiene... Yo no me gustan los blanqueos, me gusta que la gente pague impuestos. Pero ahí realmente es ahí donde... Está el capricho de que no ingresen ni los exfuncionarios ni familiares de exfuncionarios. Claro, eso estamos todos de acuerdo. Lo que yo digo es que podría llegar a ser, en la reglamentación, garantizado que eso no se puede. Y con el RIG, ¿qué sucede? Y nosotros tenemos que celebrar en Córdoba el RIG porque, por ejemplo, podríamos hacer la Ruta 158. Correcto. La Ruta Nacional que nos hace falta que cobra vidas todas las semanas y está súper justificada la necesidad. Tiene un tráfico de 8.000 y pico vehículos diarios que la usan los brasileros, los chilenos y nuestra producción sale por ahí. ¿Y la objetan porque necesariamente beneficiaría a grandes empresas? No, no, para nada, no la objetan. Nosotros tenemos que buscar quiénes son los inversores que van a venir. Bien. Y por último, el tema de la reforma laboral. Los gremios dicen que generaría un trabajo precario. Sin embargo, publicitaría que muchas empresas registren sus trabajadores. Avísenle a los gremios que más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad. Acá hace falta no solamente lo que está en la ley. Yo voy por más. Y hay que hacer muchas inserciones laborales para distintas franjas de población. porque son casi 10 millones de personas en la informalidad que los vamos a dejar como si fueran ciudadanos de segunda. No parece lógico. Para terminar, luego que pase la ley base, ¿qué proyecto te gustaría que tratara el Senado o los legisladores particularmente? Y a mí me ha prometido Julio Cordero que vamos con el de inserción laboral y el de formación dual para la inserción laboral. Así que les diría que me gustaría eso. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Ojalá que los senadores se pongan las pilas en todo lo que tiene que ver con los cambios laborales que necesita la sociedad para dar trabajo, como dijo ella, trabajo en blanco, registrado, con obra social y aportes jubilatorios para 10 millones de trabajadores que en este momento están en esta zona gris o, como se dice habitualmente, en negro.